¡Recibamos ahora a MENI! Como actor también. Pero encontré, gracias a Dios, la oportunidad de un espectáculo que se llama Mist, de dirigir vocalmente a todo el talento y de producir un poquito también todo lo que se canta en el espectáculo. Aquí ni los vocal coachs la han levantado a veces porque se ponen nerviosos. No le digas eso de antemano. Me encantaría vivir de esto y eso significa para mí, por eso es tan importante, por eso estoy aquí con todas las ganas y con todo el ánimo y con toda la fe. Todos hablan y nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, rogar, tomar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan Mediándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, tomar, fumar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Y como no Aquí abajo si se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Si se fue mi amor Un montón ¡Otro nivel! ¡No! A ver, él le dio el falsete de Meni ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Pum, nanco! ¡Porque! ¡Vamos haciendo un dueto! ¿Vamos haciendo un dueto? ¡Oiga, sí, para los llamanzas! que obviamente creo que vas a... Oye, Meni, me da una sensación de no sé cómo decirte de oír una voz tan espectacular y que todavía no haya llegado tu momento. Yo creo que por algo estás aquí. Posiblemente esta es la oportunidad que siempre has buscado en tu vida. Ojalá, muchísimas gracias. Yo creo que las oportunidades y los momentos se buscan y se van construyendo. Meni, te quiero decir algo, hijo. Yo creo que las oportunidades se buscan y llegan momentos como estos. Dijo eso, eso, eso. ¿Qué le pasa? Los que cantamos igual, pensamos regularmente igual. Por eso yo le doy el pase a él. Don Pepe. Se siente ya del canto. Don Pepe, usted no me ha dicho nada y me tiene asustado. No, viejón. Cantas padre, hiciste una versión muy tuya. Me gustó tu trabajo de hoy y felicidades, brother. Te doy el pase y vamos a seguir aquí. ¡Felicidades el pase de la noche, creo! Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero merecimos cuatro pases, ¿eh? Espectacular. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias a todos y bien! ¡Gracias a todos y bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.